Pregón deportivo, información, sentimiento, pasión, dentro de una televisión El equipo celeste tiene todo listo para enfrentar esta noche al equipo rojo en el clásico Cochabambino Los dirigidos por Marcelo Claros tienen como objetivo trazado llegar en lo más alto del torneo Apuntamos a tener un buen resultado, queremos ser protagonistas en esta copa, lo dijimos Creo que por respeto a la gente que nos ha invitado, pues Aurora va a dejar todo en cancha Para la dirigencia, estos partidos serán fundamentales para ver en qué nivel se encuentra el equipo celeste De cara al torneo internacional Copa Sudamericana, como también Copa Simón Bolívar Haremos una evaluación de la Copa Cine Center, una vez que Aurora sea campeón o sea eliminado Y veremos qué nos falta para la Copa Sudamericana Aún persisten las negociaciones con el argentino Javier León para defender la saga central del primer plantel Sin embargo, en las últimas horas se tomará una decisión definitiva Estoy pendiente el tema de Javier León, que seguimos dando vueltas ahí en caso de que sigamos avance Es un tema económico, en caso de que sigamos avanzando en la Copa Puede ser que tengamos una sorpresa con Javier Y si no, este es el equipo que va a presentar Aurora